para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo a ver entre 2 sí verdad porque los que terminan en cifra par como esto se pueden entre 2 basta que uno se pueda ver acá 24 entre 2 es 12 56 entre 2 es 28 de nuevo entre 2 acá sería 6 y acá 14 todavía se puede entre 2 acá queda 3 acá 7 ya ninguno se puede entre 2 entre 3 si uno de ellos así que entre 3 basta que haya uno que se pueda 3 entre 3 1 7 entre 3 no es exacto así que baja como está ya no se pueden entre 3 ni entre 5 pero si entre 7 7 entre 7 1 los unos sólo bajan y cuando al final así quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó a este lado 2 por 2 4 por 2 8 8 por 3 24 y 24 por 7 168 respuesta respuesta